¿Qué es la cirugía de huiple o pancreato-duodenectomía? La cirugía de huiple o pancreato-duodenectomía consiste en la resección de la cabeza del páncreas, el duodeno y la unión de duodeno y ayunal, así como la vesícula y el conducto biliar, y posteriormente a la resección requiere una reconstrucción uniendo un segmento intestino al estómago, a los conductos biliares y al cuerpo del páncreas. La cirugía de huiple es utilizada frecuentemente en padecimientos neoplásicos cuando existen tumores generados en esta zona anatómica, que es la cabeza del páncreas y el ámpula de váter, donde confluye el duodeno, la cabeza del páncreas y el conducto biliar distal. En esa zona pueden presentarse tumores originados del duodeno, del páncreas, así como del conducto biliar. En ocasiones también en pacientes con enfermedad benigna como pancreatitis crónica o tumores quísticos originados en el conducto pancreático pudieran requerir esta cirugía. Los beneficios que ofrece esta cirugía principalmente es el control de la enfermedad local en casos donde se realiza por cáncer y es la única posibilidad de un control sostenido a corto y mediano plazo de un cáncer en esta región. Asimismo tiene beneficios en una mejor calidad de vida en pacientes que se someten a este procedimiento comparado si no se operaran y recibieran únicamente tratamiento sistémico. El cirujano que debe realizar este procedimiento debido a su alta complejidad y a que no es un procedimiento que se realiza con mucha frecuencia en México debe ser un cirujano que realiza al menos 20 o 30 de estos procedimientos al año y que en su experiencia tiene más de 60 procedimientos. Eso es lo que se ha demostrado que tiene mejores resultados en términos de menos complicaciones y menos riesgo de muerte después del procedimiento, además de mayor facilidad en la resolución de complicaciones después de la operación. Es muy importante que antes del procedimiento usted investigue que el cirujano y el grupo con quien se va a operar tiene experiencia en la realización de este procedimiento. Antes del procedimiento, si la causa es cáncer, debe tener un estadía adecuado con estudios de imagen en ocasiones también con un ultrasonido endoscópico. Si el tumor tiene invasión a vasos sanguíneos, se recomienda dar quimioterapia antes de la resección. Después de la cirugía hay que esperar en los primeros 7-10 días, que es lo que usualmente está un paciente internado verificar que no existan complicaciones como dificultad para vaciar en el estómago o alguna fuga de la unión del páncreas al intestino. Y si esto no se presenta, el paciente ocasionalmente tarda más o menos un mes en recuperarse totalmente en términos de tolerar adecuadamente la viboral, de tener una actividad física como previamente la tenía antes del procedimiento quirúrgico. ¡Gracias!